...televisor y por dentro virar al revés es más linda todavía tiene un swing hijo de puta, parece un trapetti, que perra que perra, tu si te pareces a Cocó Diamante tu no la tienes, yo no quiero que me te quiera, yo no quiero que me te quiera yo no quiero que me te quiera, yo no quiero que me te quiera, yo no quiero que me te quiera tu me quieres, yo no quiero que me te quiera, yo no quiero que me te quiera viste, se la canta de yo, no la tienes no, Ali no, 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 méteme un beso yo no puedo hacerlo ¡Eres una enferma! estamos grabando una serie nueva que se llama Habana Condominio ella es la hija de un hombre viudo y yo soy merced de una mujer que vende café en la cafetería viste, las negras siempre acuerdan para lo mismo que vengo café, me llamo Mechi y voy a ser tu futuro madraza porque estoy enamorada de su papá próximamente por Don For America TV una hora antes no me sé ese dicho ¡ah! ¿no te lo sabe? estúpida, se lo voy a decir la roba y no te lo sabe y si te lo espera, la pega ¡oye! ¡te pega! ¡mira! ¿esa si te lo sabe? ¡es 41 por favor no me vayas que me voy a quedar sin trabajo! ¡mira! ¡oooh! ¡y estaba grabado eso mañana! estabas grabando eso mañana eso ya, ahorita, hasta el amanecer, está disponible en Facebook alتي en 41 o tu me vas a contratar aquí ¿Beta? Bueno, yo no soy la que mando aquí La que mandan son este público Hermoso y fabuloso ¿Ustedes quieren que ella se quede trabajando aquí? ¡Sí! ¿Ves? Por unanimidad, no Lo siento Pero te puedo mandar para un show espectacular Te puedo mandar para un show espectacular Que le dicen las mujeres asesinas Te puedo mandar el próximo mes Así que Ari, ¿tiene una pasarela perra ahí? ¿Para un estado de pasarela? Tiene que aprender porque los papás son de cándida ¿Para dónde? Es fácil, mira, es cadencia Los pies cruzados Uno adelante y el otro después He cruzado Las escaleras son de lado La escalera de lado Y ya después te incorpora de frente Acuérdate que en Banado no había pasarela Aguetaquillas del Campo Un pobrecito que estaba Bueno, estaba en el mapa de Cuba Ya ni apareció ¡Moyo Manso! ¡Moyo Manso! ¡Banao! No, no, no No, no, no Espérate, Baja Chino Eboni, tengo que presentarte Tengo que presentarte ¿Eso es lo que tú tienes aquí? ¡Ay, Dios! ¿Pero que tú tienes? ¡Me no me has robado la ropa mía! ¿Me entiendes? ¡Levanta ahí! ¡Eboni! ¿Tú trajiste aquí los niños que están mandando para acá a ti? ¡Eboni! 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 Quiero... ¡Ven pa' que aprenda porque esta negra es... ¡To match! Quiero que le des un aplauso porque se tiene que ir... ...para un contrato que tiene con el circo Soletti, Cavalia Envidioso Envidioso de que? ¡Páro! Hombre le voy a tener yo envidia si ella es negra y yo soy Carmelita ¡Eboni! ¡Ven a la kinder, maricón! ¿Qué sonrisa tan bella tiene? Esto es un talento impresionante Quiero que me le den A la reina de las pasarelas El gran aplauso para La señorita Evo Nielsen